A mí me gusta mucho una delusión, una fantasía y un circo, las tres cosas a la vez. Entonces, ¿qué es Estados Unidos? Es un plató gigante de televisión, que a mí me encanta la televisión, y a ti también. Sí. Y donde pasan cosas que son completamente esperpénticas, que podrían pasar en una película. Por ejemplo, que vaya a volver a salir Trump, elegido. Sí. Los school shootings, que es de adolescentes que entran en institutos a matar, que eso, por el culo. Vamos, me dejan a mí ahí, me quedo sola, me quedo con las virutas que está aquí. ¿A quién te cargarías en estos momentos? Pues mira... De este país, ¿eh? De este país. Vale. No puedo decir que me cargaría, porque luego me denuncia... A ver, estamos hablando metafóricamente, chico. Claro. ¿A quién, por ejemplo, le haría una tarta? Vamos a decirlo así. Hacer una tarta de nata, es un símbolo de la muerte. ¿A quién le haría una tarta de nata? ¿Eso qué es? Una tarta de nata es buenísimo. ¿A quién le haría una tarta de nata? Que yo pueda conocer, ¿eh? Vale, que tú puedas conocer. Es que mucha gente... En estos momentos... Mira, hay uno que me cae muy mal, que una tarta de nata es hacer una tartita de nata, hacer una repostería para que él coma. Es uno que se llama... Que va de activista y no me gusta un pelo. Este no lo tengo controlado. Ya, es que claro... ¿Las pombo? Las pombo, a ver, es que también es muy obvio decir, odio a las pombo porque son fachas. Es que no tiene ninguna gracia, ¿no? Sí. Ya. Yo tengo un amigo que se llama Junior, mira, está ahí. Que dice, meterse con... Espérate, que... Ahí, saluda. ¿Cuántos años tienes Junior? ¿Cuántos tienes? 33. Como Jesucristo. Cuando tenía 33. Sí. Cuando dices la edad de Cristo, pues la edad de Cristo tuvo de cero años a 33. Sí, cuando murió. La edad de Cristo, ¿cuándo murió? Entonces Junior dice... Porque a los 28 también puedes decir la edad de Cristo. Ya. Junior siempre dice, es que meterse con las pombo, con no sé qué, es muy obvio. Es verdad. Como con Ayuso. Pero Junior siempre dice, yo me meto con gente de mi mundo que yo conozco, con el colectivo LGBT, pues que estamos todos en el mismo barco, pues señalar un detalle de este, del otro, todo de risas. O sea, no ir a lo obvio. Exacto. Ir al detalle. Claro. Que eso es muy de gay. Al detalle. A ver. Pues mira... Ese no, es que no lo tengo controlado. Ya, es que claro. Luego también... Dime a alguien más mainstream. A ver... ¿Está bien empleado el término? Sí. Es complicado todo esto, me está costando mucho, no te creas, eh. El término es mainstream. Vale. Mainstream. Es que no sabría decirte, tampoco odio a la gente, en plan, odio a esta persona. ¿Te das cuenta de lo vieja que te estás volviendo? Sí. Porque eso antes me lo decías. Ya. Y ahora ya estás descubriendo la compasión. Claro. Ten cuidado que se está acabando el fenómeno este. Y estoy descubriendo la paz que te da que no te denuncien, cosa que ya me ha pasado. Así que me ando con cuidadito. A mí siempre me gusta mucho, me río cuando cuentas que eres una rata chepuda. Sí. Yo, por ejemplo, con Yedet me meto viva, pero luego me la encuentro en un evento y me falta esconderme debajo de la tierra. Yo, por ejemplo, cuando estaba presentando Aquí hay tomate... De eso te quería hablar, de tus grandes momentos. Yo tenía pánico de encontrarme a Teresa Campos. ¿En serio? Pero pánico, 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 pánico. Sí, 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 sí. ¿Y te la encontraste alguna vez? No, ¿sabes qué pasa? Que es que yo estaba trabajando con ella en... Bueno, estábamos en Telecinco los dos. Yo estaba... Además, trabajé con ella en día a día. Y yo he sido siempre muy admirador de ella porque yo me acuerdo que la veía cuando tenía como era adolescente. La veía en San Roque, en mi piso de Badalona, en los años como 80. Y entonces una mujer como Teresa Campos a mí me impactaba mucho porque yo notaba que era de las mías, porque en aquel momento encontrar a una mujer como ella, que hablaba... Estamos hablando de los 80, ¿eh? Sí. Del... Del sexo, del divorcio, de nuestro colectivo... Es que era algo inaudito. Era una mariliendre. No, era mucho más que eso, era una activista. Era un mar... Bueno, lo que fuera. Pero en cualquier caso era una señora ya con su edad, con 40, y que hablaba de todo eso que no se hablaba. O del aborto, que fíjate que ahora están todavía a vueltas con el aborto. Pues es que ella hablaba del aborto, pues del sexo en las mujeres, de lo que te he contado, ¿no? Y yo, para mí, trabajar con ella fue como si tú trabajaras conmigo. Claro. Eso de que debes sentir tú conmigo, ¿no? Que me ves como un... Para mí eres un icono. Como un icono. Y entonces ella se fue a Antena 3. Sí. Y cuando se fue a Antena 3, nosotros estábamos en Aquí hay tomate y... Y bueno, hacíamos unas cosas. ¿Qué cosas? Yo lo veía, ¿eh? Me lo metía por el culo. Hombre, es que Aquí hay tomate era brutal. Que le poníais el tomatito a los niños en la cara. Era brutal, era brutal. Eso muy bien hecho. Pues no lo sé qué pasó. No sé, pues empezamos a contar cosas de ella y de Terelo y tal. Y yo digo, pero por favor, ¿cómo...? Yo lo pasaba muy mal. Lo pasaba muy mal. ¿Y cómo llevabas tú esto? La gente te decía cosas por la calle de, has insultado a Terelo, hijo de... No, no. Yo, por ejemplo, con Aquí hay tomate fue un momento que yo recuerdo especialmente complicado porque el programa arrasaba de audiencia. Sí. Pero en aquel momento empezaron a aparecer los foros de televisión, que hasta entonces no existían. Como el cotilleando de ahora, ¿no? Que es un foro de critiqueos. Bueno, lo que fuera. Y entonces yo me acuerdo que estaba una vez en mi casa y me metí en uno. Y claro, vi lo que la gente opinaba sobre el programa y sobre mí. Y para mí fue algo como hostias. ¿Y qué te ponían? Bueno, pues imagínate. Claro. Pues imagínate, al final si tú haces un programa polémico, controvertido, transgresor... El hecho... Yo ahí descubrí una cosa que luego me ha costado colocarlo en mi mente. Que la gente vea mucho una cosa no quiere decir que le guste. Ya. Mucha gente lo ve para encabronarse. Es el Chris Lee Wynn. Eso sabes lo que decía Encarna Sánchez, ¿te suena? Sí. Bueno, pues Encarna Sánchez tenía una frase, ella... Ella siempre empezaba todos sus programas, era como... Buenas tardes, España está fatal. Buenas tardes, esto es un horror. Nos vamos al abismo, bancarrota y tal. Y es que su leitmotiv profesional era... Ollente cabreado, no cambia de canal. ¡Uy, qué lista! Hombre, tú, a un oyente que lo tienes encabronado todo el día, ese señor va a estar o esa señora va a estar todo el día contigo. Real. Claro, porque al final el odio también es una forma de amor. Sí, lo es. Sí que lo es. Yo he invertido una de tiempo en gente que odio más que en la gente que quiero. Pero en el fondo tú sientes algo hacia ellas. Sí, una obsesión incluso. Y muchas veces tiene mucho que ver el odio con el amor. Sí. Y es una forma de amar, aunque sea en negativo. Es una fina línea. Claro, que hay que estar ondulante. Quiero hablar de tu mejor era, en mi opinión. ¿Cuál es? ¿Ya ha sido? Ya no voy a tener otra. No, hombre, las eras ahora se llama, en el mundo gay, es tu era, por ejemplo, tu era que hay tomate, tu era sálvame, tu era supervivientes. ¿Qué quieres que te cuente? De sálvame, quiero, ahora que acabau, que me parece muy mal. Me encanta cuando dices acabau, eso me hace mucho arroba. Eso es porque soy vasca. Lo sé, lo sé. Que, por cierto, estuvo Chelo aquí sentada. Habéis compartido sofá. ¿Celo? ¿Habló de qué? De muchas cosas. Ah, claro. Ah, vale. Tenía yo aquí su libro, me contó la noche con Bárbara, me contó lo de parada, fantasías. Hombre, es que eso es una... Ella es lo más, yo le dije que era un icono queer para mí de toda la vida. Escucha, que digo que lo de Ablogué en broma, ¿eh? Es que al final está todo inventado, ¿no? Con lo del sexo nos pensamos ahora que... Ya. Pero ella sí que es verdad que la noche con Bárbara, por el culo. Que me encanta, quiero decir. Entonces... O sea, que podemos decir aquí que Chelo vino a servir. Sí, vino a servir con... Y sirvió un coño así, del tamaño del sofá, que casi se lo lleva cuando se fue. Chelo siempre sirve con la waterline azul, traje de chaqueta. Pero vamos a ver, es que hay gente que no hace falta que hable. No. Porque Chelo, incluso cuando no habla, ¿sabes qué está? Es un... Es un... Su... Su mudez también es una clase de conversación. Sí. Perfecto. Entonces, tú eras Álvame. Primero, por el culo, bien metido. Es una... Es una brutalidad, ¿verdad? Sí. Una brutalidad. Hacíais unas fantasías, inventasteis una nueva forma de hacer tele, en mi opinión. Es una brutalidad. Sí. Yo ahora he hecho la vista atrás y pienso... Madre mía. Es para sentirse muy... Yo me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso. Crear un lenguaje propio. Sí. Eso es muy difícil. Eso es muy importante y teníais vuestro propio mundo. Y luego me pareció muy, muy, muy interesante a nivel técnico, por ejemplo. Se rompieron... ¿Cómo se hacía? Se rompieron... No, digo, se rompieron las barreras. El plató era hasta donde llegara el cable. Y eso en televisión... Es que antes había una cosa muy antigua, muy antigua, muy antigua, que de vez en cuando, ya cada vez menos, yo me lo encuentro, pero es... Ponte aquí que sales mejor iluminado, tal cual. Y entonces es que allí, yo siempre decía, da igual la luz. Si es que no tenemos que estar pendientes de eso. El plató es todo. Hasta donde llegue el cable. Hasta donde llegue el cable, sí. ¿Cuál ha sido el momento que más recuerdas y tu momento favorito en toda tu carrera? Ya sea por divertido, por circo o por cualquier cosa.